Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos hablando de un paradigma ético para la ciencia de la administración. Y la vez pasada comentamos un poco en forma preliminar la palabra ética. Ahora me voy a dedicar a comentar un poco la palabra clave, paradigma. Su origen es la palabra griega paradigma, que significa modelo. Esta palabra en griego tuvo usos militares para significar la formación ordenada de las tropas para las batallas y en los ejercicios. En los siglos posteriores funcionaba la palabra paradigma en la gramática, para ordenar las distintas formas de una palabra. Por ejemplo, entiendo, entiendes, entiende, entendemos, entendéis, entienden, sería un paradigma para los verbos regulares con terminación er. Sin embargo, la historia actual de la palabra comienza en 1962, cuando Thomas Kuhn elige esta palabra antigua para expresar ciertas conclusiones claves de sus investigaciones en la historia de las ciencias, especialmente la historia de la astronomía, la física y la química. Me acuerdo que como niño tuve mucho interés en las ciencias y las pensé como acumulaciones de hechos. Pensaba que lo que hicieron los investigadores científicos fue descubrir lo que antes no fue conocido. Pensaba que lo desconocido fue cada vez menos y lo conocido cada vez más debido a la acumulación cada vez mayor. Los estudios de Kuhn en materia de la historia de las ciencias, también los de Bachelard y otros, mostraron que mi imagen infantil de la ciencia fue inocente. Lo que efectivamente pasa es que en una época determinada, existe entre un círculo de investigadores determinado, un determinado modelo de lo que es la ciencia. Kuhn decidió llamar un tal modelo un paradigma. Y de esta opción lingüística de este investigador ha surgido una serie de prácticas discursivas actuales en la cual la palabra paradigma se encuentra a flor de labios de multitudes de personas. Una lección que el mundo ha aprendido de Kuhn es que la ciencia es una actividad social con un contexto histórico. Los científicos ordenan e interpretan hechos. Los científicos leen el mundo, dan una lectura de los hechos. Su modelo para ordenarlos, o su clave para lectura, Kuhn llama un paradigma. Además, el paradigma llega a definir quién es y quién no es un científico. Por ejemplo, quién es y quién no es un químico, puesto que quien no acepta el paradigma es excluido de la comunidad que lo acepta. El paradigma define las reglas del juego de la actividad científica. Entre otras cosas, define los objetos, que son medidos y tratados con métodos cuantitativos. En la administración es especialmente importante observar que muchos de los objetos que se trata de medir son dinero, cantidades de dinero o cantidades de bienes. Entonces, la teoría del dinero llega a ser muy importante. También es muy importante el marco jurídico. El marco jurídico decide qué es lo que es una venta, qué es una compra, qué es la propiedad y de quién. Entonces, dentro de este paradigma jurídico que define el objeto, se puede hacer el trabajo del contador que da un número identificando cierto número de ciertas, por ejemplo, compras o deudas. Entonces, los números, la matemática sigue el paradigma. Sin paradigma no hay método cuantitativo porque el método cuantitativo tiene que medir algo y este algo lo define el paradigma. Nuestra agenda hoy y en las siguientes clases es elaborar la propuesta de un cambio de paradigma para las ciencias de administración. Y voy a sostener que es un cambio ya en marcha, no es simplemente una idea idiosincrásica. Le voy a proponer ordenar los hechos y las prácticas de la administración en torno a cierto modelo, como los griegos ordenaron las filas militares con cierto modelo y como los gramáticos ordenaron las formas de una palabra con cierto modelo. Se trata de una propuesta de paradigma y no precisamente de un paradigma. ¿Por qué? Como dice Kuhn, lo que tengo en la lámina, para ser un paradigma tiene que ser universalmente reconocido. Bueno, lo que propongo no es todavía universalmente reconocido. Quiero mostrar que tiene posibilidades de llegar a ser reconocido, pero por ahora es lo que les propongo a ustedes. No puede ser paradigma porque paradigma, por definición, expresa el consenso de una comunidad de investigadores. Estoy proponiendo que debe haber un consenso que todavía está en cierres. A la vez quiero mostrar que existe una tendencia hacia tal consenso. Por eso mi propuesta tiene posibilidades reales de ser aceptado. Es necesario aclarar un aspecto del concepto que Kuhn mismo tuvo que aclarar luego de la publicación de su estudio de la historia de ciencia. Kuhn aclaró, sobre todo en ediciones sucesivas de su libro, que un paradigma no es precisamente un reglamento que prescribe la conducta de una comunidad de científicos. Un paradigma es una realización concreta. O sea, el paradigma tiene que ser no solamente una regla que dice cómo debe ser la ciencia, sino tiene que ser ciencia. Tiene que ser algo que ha hecho un científico que se reconoce como modelo de lo que debe ser la ciencia. Siempre el ejemplo que siempre se cita es Sir Isaac Newton con su mecánica. La mecánica de Newton llegó a ser una realización concreta de una ciencia que fue modelo para otro científico. Como dice Kuhn, que tiene que ser un puzzle solution, o sea, una solución a los problemas intelectuales principales de aquella ciencia. Otros siempre científicos lo aceptan como modelo que orienta su propio pensamiento y sus propias investigaciones. El mismo Newton unificó en un modelo científico coherente los diversos hallazgos y las persistentes incertidumbres de sus antecesores. Durante siglos, los logros concretos de Newton como investigador y como teórico constituyeron el paradigma que definió lo que la física, lo que el físico sabe, lo que el físico investiga, y en fin, quién es y quién no es un físico. Y llegó también para ser una especie de modelo para la sociología, para la economía. Propongo a partir de algo que ya se aproxima a ser un paradigma de las ciencias de administración y partiendo de esta base incorporarla a una ética hoy en día creíble. O sea, propongo un modelo existente de lo que es administración que se puede identificar como prestándose a la ética como concepto clave para ordenar los distintos aspectos, partes, los problemas intelectuales principales del campo de la administración. Bueno, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es la relación concreta que define lo que es la administración? ¿Lo que es la ciencia de la administración? ¿Lo que un administrador sabe? ¿Lo que un administrador hace? Se sugiere que esta pregunta tiene respuesta si realmente existe ya un paradigma de administración y que este paradigma se encuentra en la obra concreta de Peter Drucker, a veces llamado el padre de la ciencia de la administración. Si alguien ha definido lo que se entiende por administración en el mundo hoy, este alguien tiene que ser Drucker. Hay muchos otros famosos que también no vamos a comentar. Pero Drucker yo creo que es casi universalmente reconocido como quien más ha definido el campo. El bienes de nacimiento, alemán de educación, naturalizado, norteamericano, pero siempre durante toda su vida un ciudadano del mundo. Ha sido asesor de General Motors, de Intel, de Coca-Cola, de Citibank, Citicorp, IBM, General Electric y Toyota, además de instituciones públicas sin fines de lucro y ha sido también asesor de instituciones sin fines de lucro, como la Cruz Roja, el Ejército de la Salvación, es llamado a veces el padre de la administración en su forma moderna. Es autor de libros que más que ninguno otros han definido el campo. Bueno, quizás estoy exagerando. El propio Drucker dice que quien fundó la ciencia de la administración fue Taylor, Frederick Taylor, con sus estudios del tiempo que se hace para hacer la cosa, para hacer el trabajo de forma más sistemática. Quizás no sea cierto que las ideas de Drucker conformen el paradigma que hoy en día define lo que son las ciencias de la administración. En este caso, aún se puede decir que, por lo menos, si uno tuviera que hacer una lista corta de varios autores que han conformado el campo, Drucker es el más famoso y ciertamente el más leído. Pero mi tarea no termina con analizar a Drucker, ni con destacar una tendencia general en las ciencias de la administración hacia enfoques humanistas y normativas. También tengo que fundamentar mi propuesta de identificar la ola del porvenir en el campo de las ciencias de la administración con la larga tradición que se llama ética. Tengo que proponerles a ustedes, para cumplir mis promesas, una solución concreta de los problemas intelectuales principales, lo que llama Kuhn, el puzzle solution, de este campo disciplinario que se llama ética, el heredero actual de dicha larga tradición. La solución concreta tiene que ser creíble en el mundo contemporáneo a la luz de la ciencia contemporánea. Mi procedimiento va a ser lo siguiente. Voy a comentar algunas de las ideas centrales de Drucker, enfocándolas como ideas cuya tendencia es evolucionar hacia un paradigma ético. Mis comentarios a Drucker tendrán el sentido de la construcción paulatina de una propuesta de paradigma ético. La propuesta será una extensión lógica de las tendencias principales de la ciencia de la administración en la actualidad, tomando como muestra de ellas, su referente más completo y comprensivo, de mayor influencia y mayor fama. Además, voy a sugerir la obra de Prahalad, sé que Prahalad continuó la evolución del campo, ha sido un paradigma ético en los años posteriores a 2005, año del fallecimiento de Drucker. La propuesta que derivo de tales consideraciones no será muy sorprendente ni novedosa. No puede ser dudoso, puesto que si va a ser un paradigma, tiene que ser consensuado. Me cuesta ahora decidir cuál va a ser mi próximo paso. Como siempre digo, tengo que decidir. Ya les he dicho que voy a hablar de Drucker. ¿Cómo voy a hablar de Drucker? Bueno, una manera seria de recurrir a los antecedentes para comprender a Drucker. Bueno, yo creo que quizás el mejor procedimiento es un poco biográfico, un poco de historia intelectual comenzando con Drucker, joven. Peter Ferdinand Drucker nace un 19 de noviembre de 1909 en Viena. Su padre, Adolfo Drucker, es economista y abogado, es funcionario del gobierno del imperio de Austria y Hungría. Su madre, Carolina Bonn, es doctora en medicina. La familia Drucker tiene lazos de amistad con la familia Schumpeter, también de Viena. Y entre los destacados intelectuales que suelen venir a cenar con los Drucker se encuentra el economista Joseph Schumpeter. Nacido en 1883, 26 años antes del nacimiento del joven Peter Drucker. Así que desde chico, Drucker tuvo acceso a un amplio mundo intelectual y específicamente a un pensador fundamental para comprender a Drucker, que fue Joseph Schumpeter. Años después, un primero de enero de 1950, los cuatro, Adolfo y Carolina Drucker, Peter Drucker y Joseph Schumpeter han emigrado a los Estados Unidos. Schumpeter preside la Facultad de Ciencias Económicas de Harvard. Peter Drucker es un joven profesor de filosofía, quien todavía no ha escrito las obras fundamentales de la nueva disciplina académica que no existe todavía, el Management o la Ciencia de la Administración, que se va a llamar Administración, en inglés Management. Este día del Año Nuevo, el joven Drucker maneja vehículo entre Nueva York y Boston, llevando a su padre Adolfo a Harvard para visitar a su viejo amigo Joseph Schumpeter. Se puede imaginar que en su tertulia del Año Nuevo, los dos viejos amigos y el joven, hijo de uno de ellos, comentaron un tema que fue básico en el pensamiento de los tres, que fue el tema de la rentabilidad. y también el tema afín de la lamentable falta de comprensión entre el público en general de las funciones sociales de la rentabilidad, o sea, la ganancia. Su teoría de la ganancia, o sea, la rentabilidad, figura entre las ideas de Schumpeter que son fundamentales para comprender a Drucker. Drucker insiste mucho sobre la necesidad de la rentabilidad. Tiene mucho que decir sobre las ganancias de las empresas y todo lo que tiene que decir tiene como trasfondo el pensamiento de Schumpeter. Entender la ganancia siempre ha sido un problema central de las ciencias económicas. Ya en la riqueza de las naciones, Adam Smith dedica un capítulo al análisis de las ganancias de los emprendedores. Dice Smith que es casi imposible saber las tasas de ganancias de los comerciantes porque varían tanto, de año en año, de mes en mes, de día en día, en algunos mercados, de hora en hora. Sus fluctuaciones se llevan a causas oscuras que la ciencia difícilmente comprende. Sin embargo, observa Smith que las ganancias tienden a bajar. La concurrencia entre comerciantes del mismo rubro baja los precios y, por tanto, la ganancia. Si un rubro determinado las ganancias son mayores que la ganancia de otros rubros, entonces su rentabilidad atrae a más comerciantes. Por la afluencia de más competidores, el rubro se pone menos rentable. Smith observa también que a menudo existen fondos de capitales que no encuentran ninguna inversión rentable, puesto que no hay en el mercado ningún rubro donde se puede gastarlos con la expectativa que crezcan y produzcan ganancias. O sea, ya en Smith encontramos dos apuntos fundamentales. O sea, la tendencia de la ganancia a bajar a cero en la competencia entre distintos comerciantes del mismo rubro y la tendencia a la existencia de fondos que no encuentran inversión, porque no hay donde ponerlos donde tengan en lo que se llama hoy en día la economía real una salida rentable, lo que produce todas las tendencias a la especulación de la inversión no productiva, puesto que no se encuentra rentabilidad en actividad productiva. Eso ya se encuentra en Smith hace muchos años. El análisis de Smith subyace el famoso análisis posterior de Carlos Marx. Según Marx, la economía clásica no puede explicar la rentabilidad. O sea, dice Marx que, bueno, según Smith y según Ricardo, según la economía clásica, la competencia debe bajar la rentabilidad cero. Pero, de hecho, hay rentabilidad. los negocios siguen siendo rentables. Y dice Marx que la economía clásica no lo puede explicar. Pero, Marx es el inventor de esta frase economía clásica y se refiere a doctrinas típicas de su tiempo que suponen que los mercados naturalmente tienden a equilibrios, pero según sus propias premisas este equilibrio tiene que ser sin ganancia. O sea, comprando la cosa a su valor, vendiéndolo a su valor, lo que debe ser resultado de la competencia no produce ganancia. Razonaba Marx que según las premisas clásicas la ganancia tiene que ser siempre un fenómeno temporal y pasajero. Normalmente el precio debe tender a lo que Smith llama el precio natural y el precio natural debe ser tal como simplemente cubre los gastos y no produce excedente. La ganancia según la premisa clásica se debe al hecho que factores especiales distorsionen el precio natural. Según esta forma de pensar, cuando el precio de mercancía baja a su valor real, o sea, a su costo de producción, no queda nada de rentabilidad. Sin embargo, existe. Bueno, la explicación marxista es que la ganancia deriva de la explotación del trabajador o de la plusvalía, la plusvalía considerada como resultado de la explotación. Marx comienza definiendo la plusvalía simplemente como la ganancia, o sea, uno parte con cierta suma de dinero, hay un negocio, alguna actividad, después se vende el producto y se termina con más dinero y la diferencia es la plusvalía, o sea, hay más dinero al final y la diferencia entre lo que se invierte y lo que se cosecha es la plusvalía. Pero después profundiza Marx que esta ganancia se debe y según él solamente se puede deber a la explotación del trabajador. O sea, el trabajador es un factor de la producción cuyo costo, como cualquier factor de producción, es el costo de su producción, o sea, el costo de la subsistencia. Y esto fue también la opinión de Smith y Marx que el sueldo tiende a lo mínimo que se necesita para subsistir. Entonces, el sueldo del trabajador siempre tiene que ser en la doctrina del siglo XIX lo que es necesario para vivir. Pero este costo de la subsistencia es menor que el valor de su trabajo. Entonces, la diferencia entre el costo que paga el capitalista para contratar al trabajador, que debe ser lo necesario para reproducir la raza de trabajadores y el valor del producto que produce el trabajador es la plusvalía y esto es la fuente y la explicación de la rentabilidad. Bueno, hay una serie de otras teorías de la ganancia. He mencionado solamente dos, de Smith y Marx, pero hay otro más. Pero, es muy común hoy día hablar de la teoría del valor agregado, según la cual cada etapa de la cadena productiva produce un valor medido por la diferencia entre el precio de los insumos y el precio de los productos, llamadas cadenas de valor. Aquellos precios se determinan en fin de cuentas por la demanda. O sea, en la economía moderna se atribuye valor solamente a demanda. No es como en Smith y en Marx donde el valor es determinado por su costo de producción. Dicha teoría descansa pues sobre el supuesto que los deseos y el poder adquisitivo de los compradores siempre van a asegurar la existencia del valor agregado en cada etapa de la cadena de valor, o sea, la existencia de una mercancía que se puede vender a precios mayores que los costos de su insumo. Cabe mencionar en esta teoría actual que se refiere a lo que el comprador está dispuesto a pagar y no, como en el caso de Smith, Ricardo y Marx, al trabajo incorporado en la mercancía. Bueno, a juicio de Schumpeter, quien vino a cenar en la casa de los Drucker, ninguna de las teorías posteriores a Marx y anteriores a él escapa el pesimismo de Smith que previo una tendencia hacia ganancia cero, menos, por supuesto, la teoría del mismo Schumpeter, una teoría adaptada y ampliada por Peter Drucker y, por lo tanto, una teoría fundamental para la ciencia de la administración actual. Según Schumpeter, Adam Smith se equivocó y Carlos Marx se equivocó ¿por qué? Porque siguió a Smith en su calidad de usuario, o sea, Marx se equivocó por ser usuario de conceptos inventados por Smith y pulidos por David Ricardo, se equivocó cuando identifican la tierra, el trabajo y el capital como los tres factores de la producción. Hay un cuarto factor y el cuarto factor es la organización de los factores de la producción por el empresario, o sea, la creatividad del empresario es factor de la producción y no solamente el factor, sino el factor principal sin el cual no hay producción, no hay producción porque hay trabajo, porque hay tierra, porque hay capital, porque nada pasa si no venga nadie que va a organizarlo para crear una empresa. Sin alguien que combina tierra, trabajo y capital y hoy en día vamos a ver que tenemos que agregar conocimiento para crear un proceso productivo cuyo desenlace es una mercancía vendible, no hay ninguna riqueza. La organización que es el aporte del empresario es una fuente y una explicación de la rentabilidad. Schumpeter reconoce que Smith tuvo razón al observar que si no fuera por factores especiales y temporales, la competencia tiende a bajar los precios y por lo tanto la ganancia. Pero según Schumpeter aquellos factores especiales son normales. O sea, lo que Smith considera un factor especial que hay alguna innovación que hay alguna cosa nueva para Schumpeter es normal. Esto es lo que hace la administración, lo que hace el empresario, lo que hace es siempre hacer algo nuevo. Peter Drucker nos va a decir después que entre todas las instituciones humanas lo que se dedica a siempre cambiar las cosas son los negocios. La iglesia, la familia, el gobierno, la educación, dice Drucker, tiene como su mayor actividad mantener lo que existe. pero el mundo de los negocios es un mundo en constante movimiento que siempre está buscando alguna novedad. No se da en la historia un capitalismo un equilibrio estable. Entonces, Schumpeter no cree este cuento de que el capitalismo tiende a ser un equilibrio estable. Al contrario, lo que se da en la historia del capitalismo es una inestabilidad más o menos constante. Schumpeter se dedicó más a la historia y menos a las matemáticas que otros economistas. Y lo que encontró en la historia fue el cambio constante. Históricamente, de hecho, la rentabilidad es función de la innovación. La innovación no es algo anormal y pasajero, es la esencia del capitalismo. Las innovaciones son siempre seguidas por otras innovaciones y, por lo tanto, no existe una tendencia general que conduce la tasa ganancia a bajar hasta cero. Con una frase célebre, Schumpeter describe la historia económica como destrucción creativa. Según algunos, las recesiones, las depresiones, las burbujas que se explotan son incidentes atípicas en la historia del capitalismo que interrumpen una normalidad de equilibrios. Según Schumpeter, la historia real del capitalismo es una historia de subidas y bajadas dramáticas. En los tiempos de depresión, solamente las empresas más fuertes sobreviven. Así se prepara un nuevo tiempo de crecimiento económico sobre la base de la destrucción de los más débiles. Con todo, con su historia tumultuosa, el capitalismo, debido en gran parte a la creatividad de los empresarios, ha creado un enorme incremento de la productividad. Hoy en día, la especie humana vive niveles de prosperidad nunca antes imaginable. Según Schumpeter, si continúa la destrucción creativa un tiempo más, el incremento de la productividad debe acabar con la pobreza. Por otra parte, Schumpeter no lo creía probable que el capitalismo iba a seguir en el futuro como el probable. Él creía más probable una tendencia socialista y socializante que iba a planificar las economías a fin de lograr mayor equidad, pero al costo de frenar la creatividad capitalista, cuyo fruto es la producción de cantidades cada vez mayores de bienes y servicios. O sea, Schumpeter, siempre sofisticado, un poco irónico, un poco cínico, pensaba que el capitalismo no iba a durar, que el socialismo iba a ser la ola del futuro, lamentablemente, porque el socialismo iba a frenar la creatividad que hizo posible el tremendo incremento de la productividad. En los años 40 del siglo pasado, Schumpeter hizo una profecía. Dijo Schumpeter que de seguir el ritmo de crecimiento históricamente observado, que fue alrededor en promedio 5% anual, y de mantenerse la desigualdad social a los niveles históricamente observados, la pobreza en los Estados Unidos debe terminar antes del año 1978. De hecho, su proyección no se verificó. El crecimiento resultó ser en promedio un poco más de 5%, un poco más de Schumpeter esperaba, pero los niveles de desigualdad, en vez de mantenerse constante, llegaron a ser aún más extremos de lo que eran en los años 40. Veremos que las ideas de Schumpeter han sido fundamentales para su joven amigo Peter Drucker y, en fin, para la ciencia de la administración. Por ejemplo, y es un ejemplo con muchas consecuencias, sin Schumpeter no habría sido posible que Drucker declarara que la empresa privada con fines de lucro sea la primera institución humana cuyo propósito es promover el cambio. Entre los accidentes de Drucker también hubo muchos otros pensadores. Drucker fue un tragalibros quien leía a cientos de autores y cientos de autores marcaron su pensamiento. Drucker asistió a las clases de John Maynard Keynes en Cambridge durante su tiempo en Inglaterra, aunque, en fin, Keynes no le convenció mucho. Fue colega de Carl Polanyi en Nueva York y alguno de los inscritos tempranos de Drucker se dedica a Carl Polanyi. Clave también fue su experiencia en General Motors. En aquel entonces, General Motors era una de las empresas mayores del mundo en el cual por un año Drucker tuvo una especie de beca o apoyo para asistir a todas las reuniones de la directiva de General Motors y seguir acerca la marcha de la empresa. Bueno, otra vez tengo que decidir qué decir y en qué secuencia para ser un actor que hace sus actos de habla en forma responsable. he decidido que a mi próximo tema voy a citar una una cita clave de Drucker, clave y típica. Dijo Drucker en su uno de sus libros la administración tarea responsabilidad y prácticas de 73. Esto, si hay un libro texto que es como fundador de la siguiente administración, yo creo que sea este libro. Dice en este libro, típico de Drucker, en una sociedad moderna, los únicos líderes son los administradores. Si los administradores de nuestras instituciones principales y especialmente los de las empresas no asumen la responsabilidad de servir el bien común, nadie más lo va a hacer. Nadie más lo puede hacer. Bueno, no creo que Drucker exagere mucho. Conecto su afirmación con la mía, que proponer un cambio de paradigma cuyo norte en la ética es una oportunidad imperdible para aportar a las conversaciones necesarias, a fin de que el futuro mejor posible y no el futuro peor probable sea el desenlace de las crisis actuales. Me dedico a la ciencia de la administración.